Uy, mirá lo que hay enfrente. Un negocio de marihuana, porque ahora es legal la marihuana. Se nos va, se nos va la one. Entra como una pantera al negocio. Empezó a ser legal hace poquito tiempo acá la marihuana y ahora se vende por todos lados, en frascos, en todo. Hello. ¿Eres legal since when? ¿Eres legal since when, marihuana? Uh, a year ago. A year ago. Dice, hace un año se hizo legal acá. Se venden los frascos con las flores y todo tipo de productos. Ahora todo para decir que estamos haciendo apología de ladrones. No, es lo que es legal acá. Estamos mostrando el país. Acá, mis amores, estamos mostrando. ¿Y por qué no? Meternos y divertirnos un rato. No íbamos a entrar, sí. En el programa. O ahora sería bueno. Sí, ahora sí. Todos los impuestos que se generan de acá, que son cerca de 3.000 millones de dólares en impuestos. Es de 500. 3.500 millones de dólares en impuestos.